¿Impotencia sexual? Pida su cita al 320-8899-777, bostonmedical.com.co Nacional tiene hoy ante Boyacá, chico, un partido en apariencia fácil para cerrar la cuarta fecha de la liga. Sin embargo, luego de su derrota ante Jaguares en su casa, el equipo quiere recuperar los puntos perdidos. La duda se mantiene acerca de la nómina que utilizará el técnico. Por ahora, recordemos uno de esos juegos que han tenido el verde y el chico. Febrero 29 del 2004, Atlético Nacional Chicó Fútbol Club. El equipo recién ascendido a la liga colombiana en ese año jugaba en la capital de la República. El primer gol del partido, primero fue Héctor Hurtado, le tocó la pelota a Edixon Perea y el que llegó finalmente fue Freddy El Totono Grisales para marcar el primero de golpe de cabeza, venciendo al arquero Navarrete. Ganaba Nacional en el Atanasio. Intentó el visitante buena tajada de Bruno Velázquez al palo izquierdo. Y luego vendría esta jugada. Cobro desde el costado izquierdo del jugador Claudio Hernández. Y el que llega para definir es Cortés para marcar el 1 por 1. Acá un tiro de esquina de Héctor Hurtado. Sale mal el arquero del Boyacá Chicó. Y el que llega finalmente es Néstor Salazar. Para marcar el 2 o 1 en el minuto 39 del complemento. Y con esa jugada darle la victoria al equipo verde de Antioquia sobre el conjunto que dirigía en esa época Eduardo Pimentel. Celebraba ahí la gente de Atlético Nacional, victoria del verde en el rentado colombiano del 2004.